Si mi vida ya murió para ti, que esperanza tengo ya de vivir Si la vida es tan corta sin ti, porque tu me abandonas Tú te fuiste sin decirme adiós, me dejaste sin ninguna razón Que tu ruta la bendiga el Señor, que seas muy feliz Yo seguiré rodando, para quizá algún día, pueda encontrarte andando En esta vida cruel, yo seguiré rodando Te seguiré buscando, si acaso estás llorando Poderte consolar Yo seguiré rodando, para quizá algún día, pueda encontrarte andando En esta vida cruel, yo seguiré rodando Te seguiré buscando, si acaso estás llorando Poderte consolar, si mi vida ya murió para ti Que esperanza tengo ya de vivir Que tu ruta la bendiga el Señor Que seas muy infeliz Que seas muy infeliz Que seas muy infeliz Que seas muy infeliz Que seas muy infeliz